Mi nombre es Enzo Álvarez. Trabajaba como buzo en una organización del gobierno, si a un buzo le preguntan qué hay debajo del océano, el gobierno les prohíben contar lo que hay debajo del océano, pero usted se merece en el año 2016. Me llegó un correo del gobierno que me decía que tenía que hacer una exploración debajo del agua sin gente, y yo solo pero cuando me dijeron la profundidad me quedé impactado 11 mil metros, yo les dije que necesitaría una persona y les dijo que si podía llevar un amigo y me dijeron que sí. Yo le dije a mi amigo, y me dijeron que si la paga era mucho, podría vivir feliz el resto de mi vida a la mañana siguiente, llegué al puerto con mi amigo tomamos un bote hasta la mañana siguiente, llegamos a las 5 de la tarde unas personas nos esperaban con un submarino que usaríamos para ir a esa gran profundidad. Yo y mi amigo entramos al submarino y les preguntamos qué teníamos que hacer, pero ellos no nos dijeron nada bueno. A las primeras 6 horas ya bajamos 10 mil metros. Llegamos a los 11 mil metros, a esa profundidad ya no llegaba la luz y tuvimos que encender las luces del submarino, prendimos las luces y vimos un barco de 90 metros con una arañada de 20 metros. Nosotros no sabíamos qué animal le hubiera hecho un gran daño a ese barco, hasta que vimos algo a lo lejos era otro agujero de 12,000 metros. De ese agujero escuchamos un ruido y entramos. Prendimos las luces y vimos una especie de cocodrilo que por lo menos media unos 500 metros, el cocodrilo hizo un gran chillido, que hizo temblar el submarino. Nosotros salimos rápidamente de ahí. El bote venía con una bengala y las tiramos. Y eso hizo que él soltara y haga un gran chillido, que nos hizo temblar a los dos. Llegamos a la superficie y desde ese día deje de ser buzo. Espero que el gobierno no me encuentre porque si no estaré muerto. Por haber contado los secretos del mar. Llegamos a la superficie y desde ese día.